Vamos a ver, Maritea contra Loquillo, que fue la batea de la jornada. 12 minutos solo, claro, es que yo no he visto el formato nuevo de FMS. Y solo 12 minutitos, en verdad de madre, eh. Quiero ver cómo es el formato, pero que una batalla dure 12 minutos es un gusto enorme para los huevos, bro. Yo me acuerdo de las primeras temporadas que te bateas con réplica, te fumabas 40 minutos de batalla. Oye, le estaba ya el freestyler. ¡Eh, yo! ¡Me ponen esparadrapo! ¡Eh, con el ojo fuera ya! Ahora hay que rapear con noticias mezcladas con leones marinos jugando al bank. Con dalmatas en la misma mesa, bro. 12 minutos. Bueno, fumo, aguestísimo. Recibimos a Loquillo versus Marita. Cómo mola eso de las fotos también, que pongan las fotos ahí de fondo, bro. Como si fuera una parada del autobús en Nueva York. Seis entradas. ¿Qué es eso, bro? ¿Por qué hay una mesa? O sea, ¿por qué está el cuadro de la última cena con un flotador, una gallina de plástico, una tele LED, que parece, hermano, la cesta de una tienda de juguetes de Navidad, bro? O sea, ¿qué cojones es eso, bro? ¿Por qué han puesto eso? ¿Por qué han puesto una pala, una galleda ahí para hacer castillos de arena? En medio del escenario. Abducted dice Blanc, con lo lindo que ya está poniendo el frame, me da lástima no haberte ya estrenado tus batallas. Sé que cuando vuelvas, aunque sea una exhibición, va a ser muy épico y nostálgico. No sabía que ibas a tener las fotosidades y los dobles sentidos hasta ahora, que no te veo, pero la salud mental y la tranquilidad siempre es primordial. La verdad es que la verdad es el de Uruguay. ¡Gracias, Abducted! Hermano, yo también lo voy a echar mucho de menos. Justo lo hablaba con Vena, que hace media hora antes de abrir directo, que como este fin de ya es la FMS, le he dicho, voy a echar un montón de menos, tal, pero bueno, tío, son etapas. Sé que en algún momento igual vuelvo, porque me conozco y me pica el gusanillo. A ver, este nuevo formato de FMS está un poco raro, ¿no? O sea, una mesa con objetos inflables y de fondo imágenes de postales de Punta Cana, bro. Aire, 4x4 en la playa. 3, 2, 1... No estoy entendiendo mucho, familia, ¿qué está pasando? No conozco el nuevo formato y no sé por qué de golpe, bro, no sé por qué de golpe estoy en Salou, en un chiringuito de Salou. Ah, es un random mode de objetos, dice Jesus Christ, pero un 4x4 con objetos. Vale, 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 gracias, tío. Alhoja, ¿eh? La piña, alhoja... Están ocupando muy bien los objetos, ¿eh? La verdad. Dice Mr. Sevenfold que lo llamaron Stage Mode, ya que hay objetos y te hacen pensar que estás en ese... Ya, porque ponen objetos de playa, imágenes de playa, o sea, ¿para cuándo un Stage Mode de BDSM, bro? Un látigo, unas bolas chinas, un rabo, el rabo de Babi saliendo por encima de la mesa, así, ¿eh? Y de fondo una... Va, bro. Bardoba dice que la Genesis le parece muy extraña, poco reconocible la FMS. Han cambiado cosas, tío, pero también es lógica las decisiones que han ido tomando, ¿eh? Si hacen eso, vuelvo 100%. Si hacen eso, le pongo una mordaza a BKS, bro. Tiro la toalla, te prestaría este bikini, pero no es de tu talla. Te lo presto, mamazota, pa' que te vistas, porque yo no quiero verte en pelota. Yo no quiero verte en pelota, este loquillo que busque otra, porque le estoy dando una palizota. Y se van a dar cuenta si es que la rebotan. Vieron como el primer round le ganó a la morena, porque mi rima es más buena, yo le gano y que esa pena. Dale, 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 berenjena. Eres una reina de un castillo de arena. Muy bien, bro, muy bien. Pero ese castillo no se destruyó. Vino un tsunami y el castillo se lo llevó. La reina sigue en pie, pero se murió el bufón. Señora, por una hora se desborda. Llonte sus palabras, ponga las orejas sordas. Ey, le gano y no cabe duda. Viejas chancluda, póngaselas usted, vieja chancluda. Viejas chancluda, ay, ¿quién diría? Pero este tipo tira pura porquería. Me tiro estas chanclas y me las voy a colocar para darte una paliza porque yo soy tu mamá. Se las he clavado todas y ustedes lo vieron. La he clavado todas, ellos lo supieron. Hermana, hoy te hundo la piragua. ¿Cómo me vas a matar con pistolitas de agua? Qué bien, lo han hecho los dos muy bien, Marita, con mucho ingenio, como siempre. Pero loquillo, tío, con cosas realmente más básicas, en realidad. Pero cómo vendía las rimas. Lo ha hecho muy bien el loquillo, ¿eh? Porque además, yo qué sé, con lo de la pelota. Este bañador no te cabe, pero da igual, no te lo pongas porque no quiero verte en pelotas y con otro objeto. Se ha utilizado los objetos increíblemente bien, como se tienen que utilizar para mí. Ha sido una ronda muy buena porque creo que nos han dejado ni una rima libre, en verdad, o sea, hueca. Muy buena ronda esta por parte de los dos. Me ha gustado mucho. Sí que es verdad que loquillo ha tenido una cosa que es que es bastante predecible la rima. Por ejemplo, cuando ha cogido la pala, ha empezado con ena y sabía que iba a acabar con castillo de arena, ¿sabes? O con la piña, ha dicho no sé qué de iña, entonces ya sabes. Pero da igual, eso no le resta realmente la originalidad que tiene de hacer los dobles sentidos con los objetos. A mí me ha gustado mucho. O sea, es que a mí este estilo de freestyle me encanta. Aunque pueda ser más predecible, pero es mucho más directo y es un estilo de free que puede disfrutar cualquiera, la verdad. No era nada fan del stage mode este, pero tal y como lo han hecho me parece muy bien, ¿eh? Pero cada jornada cambia, ¿no? El random, me imagino. Y creo que ahora ya hay minuto a minuto, ¿no? Y ya está. Y deluxe. Para mí este round es de loquillo, ¿eh? Lo digo. A mí el deluxe sí que me gusta, sí me mola. Loquillo, quizás, a ustedes también. Minutos libres, ¿qué? ¿qué? ¿minutos libres? Ahora viene el loquillo. Tres, dos, uno, let's go. Esa es la diferencia, esto es sabroso. Viste, tú sufres y yo me la gozo. Hoy vine y me siento poderoso. Como odioso, 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 odioso. Mira, bonita, yo atendí a tu primo ahorita. Sacaste tu turno, te toca, bonita. Hoy voy a atender a Mari Concita. A Mari Concita. A Mari Concita. Esa está guapa, ¿eh? Yo supongo que la entienden ahorita. Quítate esa capucha que usas, que hoy puedo mirarte a los ojos, Medusa. Hoy voy a ganarte porque quiero y porque puedo. Porque se mueven cuando ellos se acuerdan de nuestra God Level. Ay, si te tiro de la raza es racismo. Si te tiro de la clase es clasismo. Pero para no repetirle lo mismo, la tiro del pelo y la manto a la mismo. Así de sencillo, que puede contestarle a loquillo. ¿Cómo? Agresivo, eh, loquillo agresivo, eh. Pero también te digo, bro. Este es Sony, bro. No, es Sony, ¿no? Pero ¿por qué es un doble de Sony que también está en el mismo sitio que está Sony, hermano? No, no es Sony, bro. Va a ser Sony. Sí que es Sony, pero si no parece Sony, bro. ¿Por qué es un Sony que no parece Sony? ¿Por qué es un Sony...? Bro, esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. ¿Por qué es alguien que se ha tomado la poción multijugos para convertirse en Sony y está a mitad de transformación, bro? Hermano, es que se ha quedado... No sé si es que a vosotros es la pantalla pequeña, pero yo aquí lo veo, hermano, de una manera que digo... También os digo, loquillo, se ha pegado, bro, un minuto de popurrí de todas sus bateas contra Maritea, eh. Una enciclopedia en carta de sus bateas contra Maritea. Lo del racismo, lo de odiosa... Se ha pegado ahí... Se ha pegado ahí la del viaje en el tiempo. Se ha pegado la de Hendrix jugando un ataque igual con Bobby Charlton, eh. Acá, eso me has hablado, y encima me lo dices, ¿por qué están alterados? Loquillo que pasó, antes eras muy relajado. Yo no quiero las batallas, ¿quién deja el puesto tirado? Ah, esa rima fue buena. Es la verdad que ni se entrena. Él dice, aprendo a mariconcita adentro de esta cena. Obvio que es concita, porque son frases ajenas. Ay, bien. Gracias en la vida, que en el freestyle sí lo motiva, odiosa, odiosa en todas las tarimas. Dice que innovaba y lleva dos años diciendo la misma rima. Ay, es que no puede. Loquillo, es muy breve. Levanta la mano, un campeón mundial de Gotzebens. Voy a hacerlo yo, porque loquillo no puede. ¿Cómo le dolió? Hermano, tú tienes que tener razón. Eres un buen comediante, tienes mucho honor. Pero esto es freestyle, tú no eres campeón. Última. De esto no, yo dije que al final él no era el mejor. Bueno, ¿y cuántos campeonatos ganó? Me dijeron odiosa y el tiempo me dio la razón. Qué buena, brother. Qué buen minuto de respuesta de Maritea. Qué contundente en el argumento. Cómo ha respondido a todos los ataques, a todos los ángulos que le ha abierto loquillo. Esta tía es una locura, ¿eh? Es una pasada, Maritea, bro. Pero una pasada, tío. Es un clinic este minuto, bro. Este minuto es un clinic, bro. 100%. De momento, batallón fuerte, ¿eh? Batallón guapo, ¿eh? Aquí no hay necesidad de pedir la bucha porque es que la bucha se hace sola. ¡La bucha se hace sola! Ahora, el nivel sigue aumentando. Porque vamos a estar activando las dos manos levantando. Las dos manos levantando. Vale, 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 bro, vale. Me parece que esté en el Shambhala. Ya, qué, de Maritea. Y ahora cuentas de tarea. En 3, 2, 1. Let's go. Guillo, yo te tengo aquí adelante. Y como improvisador no demostraste. Cómo les parece que un repentista tan gigante lleva tres años en el freestyle diciendo que es principiante. O no es cierto dónde suena. Tú no representas la bandera colombiana. Y cuando pierdes, ahí tuve un evento la otra semana. Para qué pides los votos si no compites con ganas. Eso es lo lírico. No habrá los trazos que eso es lícito. Y si quieres te lo puedo explicar específico. Este paquete se fue de la Inter rapidísimo. ¿Por qué no eres bueno? En realidad metes mucho relleno. Dicen wow. Cuando es algo más o menos. No es que sea mejor. Es que le exigen menos. Madre mía, brother. Madre mía. Qué barbaridad de argumentos está usando Maritea. Dime que no es verdad. No, no eres campeón internacional. Pero sabes qué? No me voy a quejar. ¿Qué? Porque entre tú y yo, yo soy la profesional. Última. Yo saco la cara por acá. Y lo de Diosa, no me lo van a recordar. Ese día, no me quisieron apoyar. Pero represento al pueblo por más que me paguen mal. Cambio. Tú eres la profesional en este juego. Entonces yo te digo hasta luego. Me parece muy mal hecho que en tu camino, siendo tan profesional, exijas tú un camerino. Uno para ti. Ah, ah. Un camerino para Maritea. Podría ser el nombre de un libro, ¿eh? Un camerino para Mari. ¿Quieres de este juego? ¿Cómo que no? Yo no te lo niego. Pides uno para ti y luego no caben los dos. Ella y el ego. En la más profesional, ok. Yo soy el más internacional. Estuvimos en la misma fonda. En la internacional me ganaste una ronda. Yo eliminé a Kla, no se te olvida. Que no me gusta esto y que no doy la vida. Mi amor, esta belleza vino a ganarle a esta princesa. Fácil. Si no te gusta, te vas. Tú no quieres compartir con los de atrás. Pides un camerino para ti sola. ¿Por qué? ¿Tienes miedo? ¿Alguno te roba o te viola? Cuidado. Cuidado. Cuidado, loquillo. Cuidado. Contra la pinta de Marc Anson y recién levantado, bro. Pensaba que Paulinho se había retirado, pero ¿cómo le mete, bro? Y sabes que es verdad. Hoy demostré que sí tengo calidad. Y yo hago lo mío con mucho orgullo. Si no me exigen mi rival, el problema es tuyo. Muy bien, muy bien. Muy buena batalla esta, tíos. Muy buena batalla. Muy, muy, muy buena. O sea, de principio a fin de momento. Y corta, tío. Es que es lo que hablamos. Quedan cuatro minutos solo. O sea, es pim, pam, pim, pam. Aquí sí que es cierto que yo creo que... Igual que os digo que me ha gustado más loquillo en la playa. Amanecí en la playa. Me ha gustado loquillo ahí en la playa. Pero en los minutos yo creo que Maritea sí que le da vuelta guay. Me preguntan que qué me parece que ahora se vuelte más por sensaciones de en vez de patrón a patrón. Me parece perfecto. Y más en batallas tan cortas, tío. Votar patrón a patrón, bro. Es una pereza absoluta. Paquetá, bro. Paquetá. Paquetá. Este podría ser el último round de la jornada. A mí me parece más que Lukaku tiene más vibes de Endriki, ¿no? Sacamos las luchas e iluminamos el recinto. Con el pelo así. Sacamos las luchas e iluminamos el recinto. Todos, todos, mis muchachos. Se ve hermoso Colombia. Todos, todos. Ahora se les descargó a todos. Hermano, hay uno del espacio aquí de juez. Qué raro. Los jueces están casi en el público. O sea, está la mesa de los jueces en el lavabo, bro. Había gente, ¿eh? Cuidado. Cuidado. Aquí hay un spoiler. A ver. Les tengo una chiva. En Chile, hace dos días, quedé campeón de batalla cinco vidas. Muy bien, loquillo, bro. Muy bien, hermano. La verdad, amigo mío, que ese contrato de confidencialidad que firmaste con Red Bull debe estar ahora en unos juzgados austriacos mientras tu cara está puesta en un corcho con una chincheta roja, bro. Yo sabía que había lo del cinco vidas y sabía que había, yo sé, cositas. No sabía que había ganado loquillo, ni mucho menos. Yo sabía que había estado él, pero que había estado sí lo sabía. Que había ganado, no. Igual no ha ganado, ¿eh? Igual se ha pegado la trola, ¿eh? Pero sí que me encaja a mí loquillo en un cinco vidas ganando, ¿eh? Dándole al botón de Ricky como un demente, ¿eh? Chavales, os tengo que decir una cosa. Ya que estamos sincerándonos, nos vamos a sincerar. Yo quedé segundo de ese cinco vidas. Ok, ok. Muchachos. Y lo felicito porque trajo un título y fue muy certero. Pero ¿qué vas a celebrar si yo lo gané primero? Ah, la verdad que ya ganó. Le contesto con el verbo y el... Ey, 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 ey. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, qué pasó, loquillo! Ganaste el cinco vidas. Y ahora eres el más duro del asunto. Ni yo digo eso. Eso que se los gané a los mejores del mundo. Ay. Sí, es verdad. Y felicitaciones, Mari. Yo me alegro por tu éxito. Que la hayas ganado primero no le quita a la mía el mérito. ¿Cómo? Los dos trajimos el mismo trofeo a territorio nacional. Los dos tenemos el mismo trofeo. No te sientas especial. Ay. El mismo, ¿no? Claro, pero eres campeón de las cinco vidas y por eso no me tengo que sentir especial. Bueno, te faltan cinco internacionales para que me puedas alcanzar. ¿Cómo? ¿Cómo así? No te vuelvas a meter. Deja de cagarte en el formato. Vieron que les dije en tres años y sigan actuando como novato. ¡Uh, uh! Qué bien, hermano. Qué bien, tío. Qué bien, Maritea, bro. Qué bien, Maritea, tío. Abrázame, Maritea. A mis brazos, Maritea. Achúchame fuerte, Maritea. ¡Ah, ah, 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 ah! Todo el mundo del avagado, del avagado. Se lo damos en tres. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Let's go! Tengo en puta con T4 cuando iban dos. Perdón, tengo errores como arroz. Es que con una vieja tan fea como vos. Cualquiera se vuelve eyaculador precoz. ¡A ver! ¡Uy! Señores, ¿le parecen que son buenas esas improvisaciones? Eyaculador precoz, qué buenas tus intenciones. Tenía la oportunidad, pero no me gustan cuarentones. No te gustan cuarentones y tenlo en cuenta. ¿Quién es la que ya también pasó de los 30? Así que cállese, señora. Y no me haga que abramos la caja de Pandora. No me hables de caja de Pandora, lonquillo. Estoy muy tranquilo en mi casa, bro. No me hables de caja de Pandora. ¡Abrámalas, hermanos! ¿Quiénes a Red Bull? ¿Por qué no te encontramos? Siéntese, señora. Es el bueno estramos. Ah, bueno. ¡Cállese, viejo lesbiano! ¡Ah! 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 ¡Claro que sí! ¿Quiénes a Red Bull? ¿Cuántas veces vas a estar con ese argumento? Loquillo, por favor, métele más aliento. Tres años de esa batalla. Ya se acabó ese tiempo. ¿Y a quién le has ganado haciendo en free? ¿A quién le has ganado, muchacha? Tú aquí. Tú no eres la hija del Valle. Hagamos cuentas. Tú eres la hija del Valle. Se la paró, ¿eh? Y la batalla también. Lo hizo, lo hizo loquillo, lo hizo loquillo, tío. Se la paró, hermano. Se la paró fuerte, ¿eh? Se la paró fortísimo, bro. Tres, dos, uno... Men, ¿y eso qué tiene que ver con lo que estamos improvisando? Eso es verdad, que no estás confesando. Soy la hija del Valle. El Valle me está ganando. Soy la hija del Valle. Soy la mejor en mi campo. Mira, Vinicius Junior, perdiste. A Vinicius Junior le dice así, porque sí, bro. Hoy te ganó el que te hacía chistes. Me habla del Valle. Qué lindo la masa. Le gano al del Valle. Valle pa' su casa. Me gusta mucho el formato, ¿eh? Me gusta mucho el formato, ¿eh? De FMS. Ya se ha acabado la batalla, bro. Toda la banda de este 10. Tres, uno, dos, siete, tres, cinco, cuatro. Hay gente ahí, ¿eh? Uno, tres, dos, uno. Ah, mira, ahí se bota a mano, tal. Dos réplicas. Cuidado. Yo creo que es de Marita la batalla. No por mucho. O sea, que una réplica tal. No por mucho, pero creo que Marita ha manejado mejor los tiempos de la batalla en general. Creo que ha tenido picos más altos y para mí es clara de Marita esta batalla. Pero me parece una muy buena batalla, ¿eh? Por parte de ambos. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Me ha gustado. Familia de YouTube, ya sabéis, dadle like, suscribiros y comentad qué os ha parecido esta batalla, qué os parece el resultado, qué os parece el formato nuevo de FMS, el sistema de puntuación. Libertad, leemos los comentarios, así que libertad absoluta para opinar lo que os salga de los cojones o de los pepes. Lo que queráis.